Hey, hola y buenas a todos, chavales, que tal, este es el Torichavis Gamer Bueno chicos, estamos en FIFA 15 modo carrera otra vez de nuevo Y vamos a ver, chicos Ya os dije lo que tenía pensado más o menos Que hacer con el equipo, vale Y como terminar Digamos la plantilla, no Tengo 17 millones, vale 17 millones que ahora mismo no los voy a utilizar, vale Lo único que voy a mirar va a ser Los contratos A ver, espérate un momento Vale, bueno, los contratos no A ver, espérate que me encaje yo un poquito Porque estoy un poco Estoy un poco liado, eh A ver, espérate la preselección, nada, Marquinhos y vida, imposible Eh, o espérate Marquinhos Es que no se puede hacer de ninguna manera Uff Muy difícil Ah, una consulta Vale, a ver lo que piden, a ver lo que piden por Marquinhos Eh, ese sería el único fichaje que ficharía Pero claro, cuesta 20 millones El PSG le va a poner más No sé si puedo incluir algún jugador En esa posición, vale Pero claro, es que sería Vamos a ver, es que yo el equipo Mira, lo tengo pensado, mira Eh, de delantero centro Por ahora Sturri hasta que vuelva Luis Suárez Cuando vuelva Luis Suárez Jugará Sturri O sea, cuando vuelva Luis Suárez Jugará Luis Suárez Sturri de suplente Y Munir en la reserva Vale, pero Pero Munir jugará la copa Vale Eh, en una segunda parte Una parte cada uno Vale, Sturri la primera parte De, de los partidos de copa Y Munir la segunda Eh, o al contrario Vale, da lo mismo Eh, eso es de delantero centro No, porque delantero centro titulado Cuando tengamos Luis Suárez Será Luis Suárez Aquí de extremo derecho Vale, eh Va Messi Pero no tenemos ningún recambio De extremo derecho Entonces, ¿qué he pensado? Digo, pues bueno, mira Me traigo a A Deulofeu Vale, porque tiene una cesión En el Sevilla, creo Y, y nada Le quitamos la cesión Y lo volvemos aquí al equipo Para suplente de Messi Vale Suplente de Neymar Pues suplente de Neymar Está Pedrito Vale, Pedro Y en el centro del campo Está, eh Sergi Roberto Que creo que se llamaba así El muchacho A ver Bueno, lo tendré que ver En el En fin, lo de la plantilla No, en el informe de plantilla Tendré que ver el nombre de Roberto Pero sí, es Sergi, creo Y, y nada Roberto sería El recambio de Busquets ¿Vale? Eh, recambio de Xavi Sería Rakiti ¿Vale? Y recambio de Iniesta Pues sería Drashler Eh, ahora la defensa Piqué y Mascherano Bueno, pues tenemos dos defensas Tenemos Merk Myling Y tenemos a A Mathieu ¿Vale? Y, eh De recambio de Álava Tenemos a A Pelicueta Y, eh Tenemos también En la otra banda Tenemos a Desilio Aunque Vamos a ver Me podría traer a Montoya ¿Vale? Me podría traer a Montoya Pero tengo a Desilio Hostia, ahora que no Eso no lo había pensado Si he fichado a Desilio ¿Por qué quiero a Montoya? Bueno, pues entonces Montoya Mmm Entonces Mont... Entonces... Entonces... Bueno, sí Recambio de Álava Montoya Recambio de Álava Desilio Y por Bravo Pues Terestegen ¿Vale? O sea, no tiene mucho más Terestegen por Bravo Y se acabó Y nada más chicos Eso es lo que tengo pensado hacer ¿Vale? Ahora vamos a ir al informe de plantilla Y a buscar... Aquí está Seguir Roberto Sí, no me equivocaba Ehm... Valoraciones de plantilla Vale, Messi está siendo el mejor El segundo Neymar Iniesta está siendo el tercero mejor Luis Suárez Bueno, Luis Suárez no está jugando Así que no sé qué valoración le vaya a dar Y este de sistema de juego chicos No lo he tocado aún ¿Vale? Pero lo tocaré ¿Vale? Ahora mismo no Pero... Pero lo tocaré Ehm... Aquí en la central Mira, ponía Tony Chavis prepara A los seguidores Para la victoria En su debut Ehm... Hombre, si me debut es en liga Perfecto Porque como sea mi debut En pretemporada Ha sido una mierda ¿Vale? No tiene mucho más Ehm... Así que nada Conseguimos la primera victoria de la liga Y por ahora vamos a ver Si podemos hacer algo con... Con... Con Marquinhos ¿Vale? Quieren 23 millones y medio Vamos a ver Algún jugador que pueda meter ahí La verdad es que Machera no sería uno de los que metería yo Por Marquinhos, ¿no? Pero es que no Es que no sé Me gusta Macherano Es que me gusta Macherano me gusta Entonces No quiero... No quiero desprenderme de él ¿Vale? Madre mía Messi cuesta 100 millones 500 mil euros Madre mía 100 millones cuesta Messi, ¿eh? 100 millones Y ya está Y no hay nada más 100 millones Ehm... Si le doy al cuadrado ¿Qué pasa? Ah, vale Bueno, quita el jugador Si es Roberto Lo podríamos meter Pero es que claro Luego no tengo recambio de... De Busquets Ese es el único problema Pero bueno, espérate Yo me la juego Ehm... A ver, dándole... Mmm... Venga, vamos a probar, hombre A ver si acepta Porque si es Roberto Está valorado en 2 millones y medio Creo que he visto Y es bastante poco, ¿no? Pero bueno A ver si a unas malas Podemos sacar ese jugador Por eso Lo que pasa es que a Macherano Y a Piqué Pues no... Como comprenderéis No lo voy a cambiar Sobre todo a Macherano, ¿no? Me gusta muchísimo Ehm... Hemos recibido una oferta Inaceptable Nada, inaceptable por Marquinhos Y hemos recibido una oferta De esto Nada, rechazar Si es Roberto Creo que va a seguir en el equipo Porque creo que lo tengo cede Ehm... En el equipo Creo que lo tengo A ver, espérate Ehm... Me lío muchísimo, ¿eh? Con el menú A ver, espérate Contrato no era Trabajo tampoco Ojeadores juveniles Ehm... Plantilla Ehm... Traspaso sería Ah, enmendar jugadores Joder En enmendar jugadores Aquí estamos Ves todos los cedidos Sería Anzandro Deulofeu A Deulofeu lo traemos, ¿vale? Revocamos la sesión Y a ver Tillo Más y Montoya Montoya Bartra Rafinha Sandro Vale Ehm... Vamos a ver Ehm... Seiji y Roberto Estaban cedibles, ¿vale? Por temporada Y nada, quitamos de la lista De cedibles, ¿vale? Ehm... Se queda aquí A ver, Maylin Ehm... No, claro No se puede vender Eso es lo malo Pero bueno Vamos a ver Ehm... Oficina Jugador recuperado Otra excesión Vale Deulofeu ya está en el equipo Así que, bueno Es un... Yo para mí Un recambio de Messi ¿Vale? Vamos a ponerlo por ahí En el equipo ¿A quién podemos quitar? Hay que quitar a un central Así que... Ese central va a ser Sergi y Roberto Pero... Lo malo es que se lesione En el partido Busquets Así que habría que meter A Rakit O atrasle en esa posición O poner a Xavi En el centro ¿Vale? Una de dos Algo habría que hacer, ¿no? Si se lesiona Busquets Durante el partido Porque no tendríamos cambio Ehm... Aplicueta Vermaile Interesteggen Si, todo bien Vale Vamos a ver Espero que os te gustan Más o menos los cambios Porque... Porque la verdad Es que Marquinhos Ehm... Ehm... Claro, es que luego No tengo recambios Vamos a ver Ehm... Otra vez que voy a mirar En el mismo sitio ¿Vale? Ehm... Sería vender jugadores Y... Por posición A ver si hay alguno cedido En plan de... De medio centro ¿Vale? Iniesta Sergi y Roberto Busquets Rafinha Rafinha Sería el que está cedido Ehm... Trasle Rakiti Y que claro Nos podríamos traer a Rafinha Pero... Es que yo prefiero Mucho más a... A... A Sergi y Roberto ¿No? Es que no sé Ehm... Vamos a buscar un jugador No sé Porque me ha dado por buscar ahora ¿Vale? Ehm... Vamos a buscar un defense Bueno, espérate Que haremos Marquinhos Y voy a traer un defense Un medio Pero lo voy a buscar por mi cuenta ¿Vale? Porque... He mirado... He mirado alguno de vuestros... Ah, bueno Otro defense podría ser Íñigo Martínez ¿Vale? Íñigo Martínez Que es muy bueno Podría ser otro ¿Vale? Pero... Pero ahora mismo A muy despacito ¿Vale? A ver Algún defensa... Con esa edad Digo, algún medio centro Lo que pasa es que claro No está muy bien clasificado Hay jugadores muy raros Que son muy buenos Es que hay muchos Tío, pero claro Tendría que ir viéndolos yo Poco a poco Etcétera, etcétera Hemos tocado un poquito también Ehm... Algunas cositas ¿Vale? Por ejemplo Lo de los ojeadores Este ojeador está disponible Espérate A ver si se puede comprar Otro así más bueno Joder Ahora hay uno de nueve Joder Lo podía haber aprovechado Montar una red de ojeadores Vamos a ver Ehm... Vamos a poner una red de ojeadores En Bélgica No sé por qué Pero me ha dado por ponerla En Bélgica Ehm... Tres meses Sí Ehm... Extremo, corpulento Creador de juego Atacante, mentalidad Creador de juego ¿Vale? Un creador de juego En Bélgica Ehm... Vamos a ver La oficina dice que tengo algo Sí Ah, vale Que están montando una red de ojeadores allí Y... Y vamos a ver Esto... Que esto no lo he mirado yo para nada Esto es todos los jugadores Que en teoría Pues me recomiendan Pero eso... Ahora mismo no me interesa ¿No? Delante de los centros Mira Teber, Runny, Van Persie Eseco En fin Pero bueno Nosotros ya tenemos nuestro delante de los centros Así que da igual Ehm... Informe Ah, vale Porque todo esto me están dando informes Espérate Cancelar Claro, me están dando informes Recuperar a los geados Los recuperamos a todos ¿Vale? Y ya iremos viendo eso Ehm... Quiero enviar a... No, gracias Lo haré más tarde Ahora mismo no quiero enviar A ninguna red de jugadores A ningún sitio Ahora mismo Poco a poco Ehm... Se termina el mercado de fichajes Chicos Así que... Uff... Es que no Es que... Puedo traer algún... Puedo traer algún jugador Oferta de traspaso Por... Por... Por Pedro Uff... Esto ya es difícil, eh Esto ya no sé yo A ver Me dan 17 Voy a intentar sacar 24 Si aceptan 24 Tendría 33 millones Podría fichar Marquinhos Y... Y ahora ya La preocupación sería Un recambio para Naima ¿Vale? Pero bueno Vamos a ver Ah, tengo que jugar el partido Antes del último tiempo Vale Tengo que jugarlo Eh... Vamos a ver Pues nada Yo juego con la roja Está claro, ¿no? Porque la equipación Se nota muy bien así Eh... Noticias de goles Vale, bueno Vamos a ver el único partido De esta jornada Eh... 6 minutos Despejado, sí Dirección del equipo Vale Eh... La titularidad esta Y... Y nada Vamos a jugar el partido Contra el... El Villarreal ¿Vale? Vamos a ver cómo sale el partido No sé cómo... Cómo va a salir ni nada Pero bueno Esperemos a ver cómo ¿Vale? Esta... Esta... Este entrenamiento no me gusta, ¿no? Porque es con el portero Encima es con el portero O eso parece Porque lleva guantas Pero nada Vamos a ver El Living Lane Llevaba tiempo yo sin jugar Ya en este estadio, ¿eh? Pero muchísimo Desde que no jugaba En... En... En Clubes Pro Pues desde ahí Llevo sin jugar en este estadio Que muchos equipos se lo ponían, ¿no? Llevo muchísimo, muchísimo Pues nada Vamos a ver Empezamos en Liga con un 5-0 Ahora vamos a ver si... Si podemos Hacer otro buen partido ¿Vale? Ahora Este partido de afuera Pero bueno No pasa nada, ¿no? Creo que... Creo que lo vamos a hacer muy bien Y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver el equipo Como está hoy La defensa sobre todo, ¿eh? Porque tengo La verdad El único presentimiento malo que tengo Es la defensa Y luego En la delantera Hay que llegar y marcar, ¿no? No hay que... Fallar muchos tiros, ¿vale? Porque... Últimamente Lo estoy fallando mucho En este modo carrera Y necesito más aciertos, ¿vale? Hombre, no es... El último partido No es el mejor ejemplo, ¿no? Porque marqué 5 Marqué casi todo lo que tuve Pero... Digamos que Puede darte un partido, ¿no? Que llegue una o dos veces Y esas dos veces Y la marca puede estar En que gana o pierda, ¿no? Entonces, bueno Como no sabemos Cómo va a salir el partido Ni nada Pues hay que aprovechar Las ocasiones, ¿vale? Porque en pretemporada No hicimos nada bien Fallamos muchísimas Y ahora es el momento de... Ya que estamos en liga, ¿vale? Ya que son partidos serios E importantes Pues bueno Hay que ganarlos todos, ¿vale? O todos los posibles Mejor dicho Porque algunos tendremos que perder Es normal Pero nada Vamos ya Leyenda, ¿vale? Esta dificultad leyenda Ay, mira Cómo se ve Neymar Increíble Vamos a ver El árbitro de hoy Daniel Soen Gaspello Este, el árbitro Creo que es nuevo, ¿vale? Porque no lo había visto yo antes Y vamos a ver Messi Lo que hace hoy, tío Os voy a enseñar Que está en... En... En esa dificultad, ¿vale? O sea que no he tocado Nada del usuario Ni de la CPU ¿Vale? Todo está bien Y la CPU aquí la estáis viendo ¿Ok? Todas 50 Y cuando habéis entrado el partido Ya habéis visto que estaba en leyenda Así que nada Vamos ya Vamos a ver Vamos a jugar ofensivo ¿Vale? Otra vez Que nos fue bastante bien El partido contra el Eche De liga Así que vamos a ver ahora A ver si nos sale bien también Joder Ya empieza con los cambios de banda ¡Eh! Esa es mía Qué buena Uy Esa es para el Turri Venga, va Era buena Venga, bien, bien Ofensivo, ¿eh? Vamos a ver A ver ese balón Uf Cuidadito Vamos a ver Presionamos ahí con Xavi también Venga, bien, bien, bien Que la retrasen V Vamos a poner presión ¿Vale? Venga, esa de Buzzi ¡Hola! Vamos Nada Se me ha ido Se me ha ido Se me ha ido, ¿eh? He entrado con Buzzi Porque creía que iba a tirar Creía que iba a tirar Muy lista la máquina, ¿eh? Pero venga, va Esto es lo que yo dije Hay que aprovechar Los ocasiones que tengamos Porque mira Ya vamos 1-0 Así que venga Hay que ir a por el partido, ¿eh? Venga, va Bueno, bueno, bueno Aquí se la ha pasado Se la quería pasar a Sturri Vamos a ver No hace falta, ¿eh? Eso, eso Venga, vamos a ver Que pase de Xavi Uf, muy fuerte Venga, va, 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 va Vamos a ver Hay que jugar también Un poquito al toque, ¿eh? Cuidadito Con el desmarque de arriba Ahí va Cuidado por el medio ahora, ¿eh? Uf Venga, va, va, va Aguantando Uf Venga, bien, bien Qué buena esa, ¿eh? Qué buena salida Venga, contraataque Vamos a ver Toma Sturri No, muy atrás Muy atrás El centro, qué pena Es que lo he visto Que luego se ha quedado atrás Y digo, bueno Pongo el centro atrás, ¿no? Y a ver si le puedo pegar Una volea o algo, pero Pero se me ha ido mucho Muy, 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 muy atrás Ay, esa era mía A ver, venga, presión, ¿eh? A ver Venga, buena Vamos a ver Por ahí arriba Uf Vaya entrada Cuidado, cuidado, cuidado Ahí arriba Eso es lo que yo he dicho Nada, bravo, bravo Bueno Uf He intentado hacer una ruleta No me ha salido Tengo que meter más el círculo, ¿eh? Porque puedo He visto ya de otras ocasiones Que la puedo quitar Y no Y no he metido el círculo Y por eso no la he quitado Venga, bien, bien, bien Vamos, Messi Venga, bien, buena Mira A ver que desmarque Vamos Vamos Tú puedes correr Vamos, Turri ¡Hola! ¡Penalti! ¡Hola, tío! Pero Madre, chaval Eso es penalti, tío Hombre Confieso que me he parado un poquito ¿Vale? Me he parado Porque quería chutarla Con efecto al final Porque he visto la ocasión mejor para efecto Pero Vale, eso es lo que hay que aprovechar Esas ocasiones Hay que aprovecharlas, ¿eh? ¡Uf! ¡Qué difícil esa, eh! La damos en el medio Abrimos ahí abajo Que está solo Subimos para arriba Venga, va Vamos a ver ¡Uf! Falta, falta, falta Falta de Turri Venga, va La sacamos en corto, ¿vale? Vamos a ver Para buscar Xavi Iniesta Neymar ¡Uf! A ver Apertamos el balón Toma Iniesta Vamos a ver ¿Algún desembarque o algo? Nada Toma ¡Uah! ¡Qué pena! ¡Uf! Venga, tío Era buenísima Pero ha controlado mal Leí de la ventaja Le han dado al Villarreal Vale, bien Recuperamos el balón ¡Ay, no! Pasa el tan largo No, mi mano ahí Venga, va, 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 va Lo defendemos bien, ¿eh? Venga, bien, buena ¡Iy! Quería salir corriendo ¡Uf! Venga, va, 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 va Uh, no llego ¡Uf! Presión, presión Venga, va Aquí abajo ¡Qué buena de Messi! ¡Eh! Que se me ha quedado Se me ha quedado el balón atrás, tío Cuidado, cuidado con los desmarcas, ¿eh? Que tenemos pique muy arriba ¡Adivina, adivinanza, Paco! El técnico ha preferido imponer por su cuenta las condiciones de venta de uno de su futbolista Está claro que no va a dejar marchar a sus jugadores así como así Esperemos a ver cómo acaba la negociación Quizá la contraoferta... ¡Eche atrás de nuestro club interesado por este jugador! Están hablando del... Del... De Pedrito ¡Qué buena! ¡Hala! Esa amarilla, hombre Amarilla, árbitro Me lo puede lesionar y todo Normal que me esté diciendo que lo ha dado en la pierna Si le ha pegado un planchazo Venga, bien, 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 amarilla Vamos aquí Venga, va Vamos por aquí No Cuidado, cuidado ahora Atrás, 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 atrás Venga, bien, bien Uf, venga, bien, bien Venga, va Fin de la primera parte No está mal, ¿eh? No está mal, pero hay que... Hay que hacer algo más, ¿eh? Porque Cero tira a puerta Venga, vamos Neymar ¡Qué buena! ¡Uf! ¡Qué pena! Venga, va, va ¡Uy, uy, uy! Que se lia ayer defensa ¡Qué buena! A ver ¡Qué buena! ¡Uah! Estaba en fuera de juego, tío Era muy buena la jugada Era muy buena Venga, va Habrá que poner una marcha más, ¿eh? En esta segunda parte Venga, va, va, va Vamos a ver Venga, allí estoy viendo otro pase ¡Ay! ¡Eh! ¡Uy! Mira que se la pierde A ver, a ver Vamos a presionar con Busquets, ¿eh? Venga, buena, buena, buena presión doble Que quede para atrás ¡Venga, muy buena! ¡Vamos, vamos! Corriendo ahora ¡Toma! ¡No! ¡Uf! ¡Ay! ¡Qué pena! Buena, buena, buena recuperación de Sturri Ahí, ahí, ayudando a la defensa Bien Abrimos allí Ahí para Sturri A ver, espérate que me dé la vuelta Ahí para Messi Toma Neymar ¡Wow! Era fuera de juego Mira fuera de juego Vamos a ver Hay que hacer algún cambio nosotros también, ¿eh? Vamos a ponerlo ya A partir de ya Vamos a ver algún cambio Eh... Vamos a cambiar a Xavi por... Por Trasle Pero a Trasle Lo vamos a meter en la otra banda Y ni esta por esa, ¿vale? Vamos a poner también a Plicueta Por Alba Y vamos a meter a Bermaylen Por Piqué ¿Vale? Que a Piqué se le ve bastante cansado No sé Se cansa más que Machirano Tiene menos resistencia ¡Uf! ¡Uf! ¡Madre mía! ¿Por dónde ha pasado ese tiro? No podía hacer nada, ¿eh? Yo ya estaba cubriendo con Piqué He intentado tapar el tiro Y que va Vamos a ver Venga, va ¡Uf! Estaba de darle ahí Nada Rápido, rápido ¡Uf! Que primero he hecho un recorte Vamos a parar otra ofensiva Vamos a ir a buscar ¡Uf! Venía corriendo el otro por detrás ¡Ay! No puedo recuperar Venga, va, 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 va Venga, un empate al menos ¡Hala! Vaya hostia ¡Uf! Venga, buena mermale ¡Uf! Venga, venga, venga Tranquilo ¡Uf! ¡Uf! ¡Vaya pase más bueno, eh! ¡Está solo! ¡Uf! Estaba solo porque estaba yo con Machirán arriba Y se ha centrado mucho Vermaile en medio de la defensa Vamos a ver ¡Uf! Y me caigo yo Venga, va, va Venga, rápido He dejado yo ese hueco Ah, y ese Nada Nada Lo he hecho yo mal Porque aquí he cogido a Espelicueta ¿Ves? Ha dejado todo el hueco Y luego ya Cuando he atacado con el Con el defensa central Ya, Vermaile ya ha dejado Toda la posición ahí Todo libre, ¿no? Venga, vamos a ver Ah, penalti Penalti Bueno va, tío ¡Uf! Y eso es penalti, tío Y eso es penalti Venga ya Vamos a ver Joder Y no llego Venga, buenísima Vamos, 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 vamos Coge el balón Pero cógelo Y no lo coge Y se va el banderín Venga, vamos, vamos, vamos Córdeme a Chirano, ¿eh? Venga, va Venga, venga, venga Todo de arriba Cuidado, ¿eh? Cuidado con esos pases Venga, va, va, va Vamos para arriba Uf Venga, venga, venga A ver, recuperamos Porfa Uf Y le tenía que haber controlado Ahora le voy a dar tiempo A controlar Quitar un balón aquí Ahora sería Ay, qué bien Uf, y si pase Y si pase era para mí Creo que se quedaba solo Venga, vaya pasa atrás Tío Venga, va, 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 vamos Tres minutos Tres minutos de descuento, ¿eh? Se la va a dar seguro Uf, nada más que lo he cubierto Venga, va, tengo que ir a por el balón Uf, que están perdiendo mucho tiempo, tío Venga, va Venga, otra, otra, otra Nooo, joder Qué pena, tío Claro, es que era Macherano arriba Y con Macherano arriba Tarda mucho en dar los pases Y como ha tardado tanto Yo tenía un pase pensado arriba En esta última jugada Al triángulo Creo que se metía alguien No sé si era Neymar o Sturri Y ahí podía haber dado el pase, ¿no? Pero bueno La primera derrota de la temporada, chicos Ya lo he dicho antes de entrar al partido Que alguna vez tenemos que perder Pero bueno A ver Acerca del último partido No esperamos perder el último partido No nos preocupa que pueda afectar negativamente Etcétera, etcétera No nos preocupes Porque los resultados buenos van a llegar Lo único que hay que Concentrarse más Que desde un principio Y acostumbrarse, ¿no? A cómo hacer el logro a la máquina en leyenda Yo ya me acostumbré a hacérselo En... En el modo carrera En el FIFA 14 Y aquí, pues, más o menos Tengo que hacer lo mismo Vamos a ver Eh... Veinti... Veintidós millones Venga, pues veintidós millones Tú te lo llevas Veintidós millones Ni para ti ni para mí Yo he dicho veinticuatro He dicho veinte Yo digo veintidós Vamos a ver Otra vez me vuelven otra vez Con la misma oferta Veintiuno quinientos Ya está No bajo más, ¿eh? No bajo más Si en teoría, mira Si fichamos A... A Marquinhos Con el dinero Eh... Vendido de Pedro Compramos A... A Marquinhos Y en el sitio De Marquinhos O sea Y en el sitio De Buscaes Ponemos a Marquinhos ¿Vale? O sea, no En el sitio De Buscaes Ponemos a Macherano Y en el sitio De Macherano Ponemos a Marquinhos O sea De defensa central Nada No lo quieren Pues ya está Uno menos Hostia El Paris Saint Germain Ha comprado a Güero Por lo que estoy viendo Madre mía Ha comprado a Güero El Paris Saint Germain Vamos a ver El Atlético de Madrid Ha fichado a Oscar Muy importante ver aquí Los jugadores que vienen Y demás Bacali Hostia El Madrid ha fichado a Bacali Y a Sterling Y ha vendido a Kidira Hostia Una cosa que no me esperaba yo ¿No? Porque Bacali Se habló mucho también Aquí en los comentarios Y Y lo queríais fichar Y demás Pero no sé No No lo vi yo Para ficharlo ¿No? Ala Alguien se ha gastado Un pastón ¿Eh? ¿Quién ha comprado? Tío Que ha subido de dinero En Madrid Madrid ha fichado a Arnold Ala Y ha vendido a Benzema En Madrid ha vendido a Benzema Madre chaval Ha vendido a Benzema Bueno pues nada más chicos Eh Iba a intentar algo Por 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 Marquinhos Pero bueno Lo haremos más adelante ¿Vale? El periodo de traspaso finalizado Y jugadores internacionales ¿Vale? Bueno casi Hay mucho internacional en nuestro equipo ¿No? Vamos a continuar un poquito hacia adelante Y a ver contra quién es el partido siguiente ¿Vale? Vamos a ver Vale contra el Bilbao Buf Es un partidazo Es un partidazo chicos No os lo podéis perder Así que nada Detenemos aquí el tiempo ¿Vale? Y nada más chicos Yo espero que os haya gustado este vídeo El siguiente partido De modo carrera Manager Será contra el Bilbao Así que nada chicos Un saludo Y hasta la próxima Adiós Adiós